Hola familia, soy Acción desde El Salvador. Ahorita me encuentro en el Parque Libertad, el Centro Histórico de San Salvador. Tengo el placer de presentarles a... Mayisita. Hola Mayisita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, por aquí. A mí me conocen como Mayisita, la payasita cantante. Ok, contame, ¿cuántos años de ser artista? Bueno, de ser payasita aproximadamente 20 años. 20 años. Y de cantar, canto desde los 6 años. Desde los 6 años, ¿algo natural o cómo fue? Contame. Bueno, yo recuerdo que mi padre cantaba en un mariachi muy conocido de acá del país, en el Guadalupano. Sí. Entonces me llevaban a los ensayos, yo crecí con música de mariachi, de la sonora, de los combos. Entonces me despertó aquello y empecé a cantar. Luego dejé de cantar por estudiar y en la universidad volví a cantar. Luego llegué a una academia de música que se llama Academia de Música y Arte en Israel. Y allí me pulí cantando, estuve como 11 años, cantando en el coro de voces y estudiando allí, que gracias a Dios fue, bueno, prácticamente Dios me llevó allí. Ok. Porque nunca pagué un 5, tuve buenos maestros. Estaba pecada. Sí. Bueno, que allí prácticamente en esa academia de música, en ese tiempo no había, bueno, aún si usted pertenece al coro no hay un cobro. Pero oye, si ya usted toma clases personalizadas de canto, hay un cobro, pero no es un cobro que es exorbitante. Digamos que no sea grande. Es algo simbólico. Ah, ok. Allí me pulí. Ok. Bueno, ¿eres soltera, casada? Pues estoy casada. Mi esposo es un famoso payaso muñecazo. Sí. De hecho, hoy estuvimos en un programa de televisión que nos invitaron a una entrevista como esposo porque se admiran de cómo todos nos dedicamos a lo mismo y compartimos el mismo amor por llevar la alegría a los niños. Excelente. ¿Cuántos años de estar casada, chicas? Bueno, de estar con... ¿Con tu esposo? Con él. Tenemos 9 años. Sí. Y de casado, casado vamos a cumplir 2 años. 2 años, ok. Si todavía en la luna de miel. Sí. ¿Cuántos niños tiene, contame? No, ahorita bebés todavía. ¿Todavía no? Ah, Dios sabe cuándo nos va a dar. Ah, ok. Ajá. O sea que todavía en la luna de miel. Sí. Ok. ¿Y qué? Bueno, que en tres pozos siempre tiene que haber esa armonía como la primera vez, el amor, la comprensión y todo. Ok, que te parezco y lo presentamos ahorita. Sí, sí, sí. Hola, amigo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo en el ambiente artístico? Él, en el ambiente artístico es Muñeca. ¿Cómo estamos? Mucho gusto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Te saluda Muñecazo. Ok. El profesor de Mayucita. Pues ya tenemos 9 años. Gloria a Dios que estamos ahí en esto. Y ahí está. Gracias por tu canal. ¿Cómo se llama tu canal? Acción desde El Salvador. Acción desde El Salvador, ya lo sabes, suscríbete desde ya para que tengas contenido, activa la campanita, Acción El Salvador. Excelente. Me estaba contando a tu esposa que tiene un canal en YouTube también ustedes. Sí, recientemente, mirá, tenemos un canal que se llama Muñecazo TV. Sí. Ahí publicamos diferentes contenidos, ya sea de las fiestas que nos contratan, de los eventos, como payasito o como animadores, porque también nos contratan como animadores para ventas. Como payasos, simplemente sin pintura, ¿verdad? Para alguien que tenga un negocio, solo nos dice y nosotros vamos a perifonear, a promocionarle lo que venden. Adicional, también hay contenidos de deporte. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el fútbol. Todavía a mis 45 años de edad, todavía juego fútbol libre. Nada de papi fútbol ni nada de eso. No han querido. Miren que no hay mucha marca. No, pero no, así dicen ellos. Entonces, pero ahí estamos, hay diferentes contenidos. Bueno, hacerle una invitación a las personas para que se suscriban y le den like a tu canal, ¿te parece? Sí, me parece muy bien, gracias. Es reciente el canal Muñecazo TV. Eh, mira, y para que veamos los mil suscriptores en un año, estamos verdes, digamos como 180 y algo. Pero muchas gracias a aquellos suscriptores. O sea que ahorita, por gusto, ahorita no vamos a tener paciencia ahí. No podemos recibir ingresos de nada ahí. Ahí estamos. No, pero acuérdate que nada está escrito en piedra y el tiempo pasa rápido, ¿verdad? Bueno, gracias. Lo único que hay que tener ahorita es fe y tratar de hacer bien las cosas para que vayan fluyendo. Eso es lo que yo digo. Gracias por tu consejo. Ahí está. Oíme, y ustedes en la luna de miel todavía. Todavía, esto siempre, como siempre. Y peques todavía no. ¿Cómo? Niños todavía no. No, todavía no. Una complicación ahí, ella, perdimos una bebé. Perdimos una bebé. Y entonces está en el proceso. Con embarazo precoz. Perdón, fue un... No, era normal, pero por la razón de violencia que había acá en el país, y vi una escena cuando mataron a una persona y eso le alteró la suerte. Y me cayó bien cerca, entonces todo eso me alteró. Te alteró. Y eso fue como deportivo. O sea que fue un aborto espontáneo el que tuviste. Sí, fue un aborto espontáneo. Salida de la... Pero ahí estamos, estamos siempre. Vamos a... Bueno, primero Dios, pues te vamos a hacer... Tenemos muchos hijos, vos sabes, en la fiesta. Yo tengo muchos sobrinos por ahí. Me dicen papá, unas niñas. Así que de todas edades, pues de tres o cinco. Te dicen papá, tío, primo, de todo un poco. Aquel día por aquí me encontré a una niña de nueve años que es también... Ando en el ambiente artístico. Sí. De muy acaso, usted mi papá me dice... Y así, muchas, muchas. Así es que por eso no nos preocupamos. Ahí estamos, tenemos muchos hijos de ahí. Bueno, yo le voy a decir algo. Dios sabe cómo lleva todo, ¿verdad? Y hay que darle tiempo al tiempo. El tiempo es encarga de poner todo en su lugar. Sí, sí. Sí. Algo bien importante. Me gustaría saber, lastimosamente, me decía tú lo del aborto. Pero hablemos un poquitito de política. ¿Creen que los cambios son positivos, constructivos? ¿Cómo lo ven ustedes? Más ustedes, porque ustedes se andan moviendo por todas partes y tienen que visitar lugares. Sí, mira, yo ahí publiqué también en el canal algo que decía del presidente y también de la gestión que están haciendo acá, ¿cómo se llama? Durán. Mario Durán, en la alcaldía, que ha seguido proceso de mejoramiento del centro histórico, reconstrucción. Y yo le pongo más que un 10 o 100 allí, tanto al presidente Nayib, como también el alcalde de San Salvador, porque, hablo por acá, porque nosotros somos 100% de San Salvador. Entonces, ahí están haciendo un buen trabajito, además de la seguridad que han hecho, ¿verdad? El ejecutivo, pues, ha hecho muy bien. Nosotros nos beneficia mucho porque podemos entrar a cualquier lado hoy sin ningún problema de que ponga de riesgo nuestra vida. Así que, maravilloso. Por eso, nosotros damos el 100 ahí a ellos. O sea, que anteriormente a todo esto, ustedes no podían entrar a muchos lugares por la misma situación. A veces no se podía por la situación. Y sí, había casos en que teníamos que decirle a la persona de que nos fueran a traer y aún andaba con desconfianza. Pero hoy no, gracias a Dios, todo chivo, todo bonito. Ustedes entran y salen y no pasa nada malo ya. Podemos entrar y salir, no pasa nada. Incluso llegamos hasta la casa de la persona, no estamos... A veces ellos nos van a traer a cierto lugar, o una zona céntrica. Pero, por lo general, nosotros llegamos al lugar sin ningún temor de nada. Ah, ok. Entonces, ¿ustedes están de acuerdo con la reelección de Nayib Bukele? Fíjate de que, por eso sí, en el caso mío, pues, ellas también nos hemos platicado. Nosotros, bueno, yo tuve la oportunidad de ser, pero en el caballillo, yo fui directivo de un partido político también, sé un poco de eso, un poquito, para qué te voy a mentir. Hace como unos años, en el 2012, desapareció desde el partido, no cumplió los votos requeridos. Se fundó en el 2003 y yo era parte de los... Allí no era en secretaría, sino que ahí era como... Se llamaban directorio. Sí. Entonces, yo estaba en el directorio de comunicaciones también. Y allí, allí me di cuenta de muchas cosas positivas, otras negativas. Pero, pero yo estoy muy de acuerdo con que esto sea... Aunque muchos digan, aunque muchos digan de que esto es tiranía, que no, 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 mira, si es para bien, pues, qué bueno es, qué bueno es. Porque si vemos ahí los cambios que se están haciendo de verdad, y los podemos palpar, y toda la gente de afuera, pues, de otro país se lo comenta. Ahí unos mexicanos lo decían, lo decía un suizo la vez pasada. Todos hablan favorablemente. Así es que, por mí, ni que se muriera el hombre, pero ni más. Bueno, está bien. La verdad que muchos salvadoreños piensan y opinan, ¿verdad?, de manera diferente. Pero yo creo que está cada cambio, el cambio es tangible, lo estamos viviendo todos. Y yo creo que, bueno, en tu caso, tú que viste algo bien feo y lastimosamente te afectó muchísimo. Pero yo creo que, como decía tu esposo, hay que darle tiempo al tiempo y siempre hay un que es el porqué y las cosas nunca pasan de por gusto. Y tarde o temprano ustedes van a tener la bendición, van a tener a su bebé y los van a disfrutar. ¿Verdad? Ok, para las personas que van a ver este video, me gustaría que les hicieras una invitación también. No solamente como youtubers, sino que te vendas en el aspecto, todo lo que ustedes hacen, 15 años, cumpleaños, todo. Un poquito más abierto y más espontáneo. Sí, ahí está a disposición el WhatsApp, el WhatsApp 70542195, que es para los dos, porque estamos en un... Nosotros trabajamos en pareja, ahí estamos en un paquete, también tenemos a disposición un paquete de animación donde hay un personaje como Mario Bros, que le llaman Motarga o Cosplay también. Y lo otro es que estamos para la venta, la farmacia, cualquier tipo de negocio, para que aumentes tu venta. Nuestra loca dice así. Disfruta tus fiestas y aumenta tu venta. Ahí está. Toma y cita y muñecas. Excelente. Y el fuerte de nosotros son, pues, lo promocionamos, como decía él, en llevar una botarga. Puede ser Mickey, Minnie, el unicornio. De acuerdo a la temática que tengan en su fiesta, pues nosotros ahí estamos a la disposición para Baby Shower, 10 años, cumpleaños. Así que... En el Face, en el Face aparecemos como... Muñecaso. Y el perfil también, David Ramos o Mailitsi de Ramos. Los perfiles, las páginas, Muñecaso. Ahí está. Muñecaso TV en YouTube. Excelente. Señorita, me decías que podías cantar, ¿verdad? De tu fuerte es el cantar. Vamos a oírla, queremos oírla. Vamos a oírla ahorita. Más que todo, ¿a quién es el que... ¿Qué tipo de música te gusta cantar? ¿O qué artista es la que te gusta más? Bueno, a mí me gusta cantar de todo. Ok. Igual también he cantado Amor Eterno de Noción Durkan y también me gusta Selena. Algo que te guste de Selena, una canción que sea especial para ti, que senta que te mueve y te llega el alma. Bueno, no que me llegue tanto al alma. Ok, pero que te encante. Que me gusta porque creo que fue con la que ella pegó. Fue el primer... El exitazo. Ajá. Y es como la flor. Ok, bueno. Bueno, está disponibilidad y tú decides la hora y el día. Y si se puede ahorita, bienvenido sea. ¿Te parece? Ok. Ok, vamos. Yo sé que tienes un nuevo amor. Sin embargo, te deseo lo mejor. Si en mí no encontraste felicidad. Tal vez alguien más te la dará. Como la flor, con tanto amor, me dices tú. Se marchitó, me marchó y yo sé perder. Pero, ay, como me duele. Ay, como me duele. Ya. Ando un poquito fónica, pero... No, para ya vi que el canto es lo de ella, ¿verdad? Le gusta y cantar bonito. Y contame, ¿qué le tienes preparado para el miércoles? Para el miércoles es una sorpresa. No lo puedo decir. Es una sorpresa. Es una sorpresa, sí. Ahí voy a quedar, ahí con tus amigos suscriptores. Voy a quedar, pues, incógnito ahí. En continuación. En continuación. Bueno, la verdad que me alegro. La verdad que el trabajo que ustedes hacen es espectacular. Muchas gracias. Porque eso es algo que se trae. Es algo nato. Y esto no cualquiera lo puede decir. ¿Por ahí alguien me decía a mí? Sí. Ah, cualquiera puede ser payaso. De hecho, yo dije en el programa que nos invitaron. Y le dio risa porque no es eso. No, no. Sí, mira, te quería contar un poquito de eso. Ok. Ya que lo menciona ella. En el caso mío, pues, cuando la primera vez que nos citamos, ¿verdad? Fue para el cumpleaños de una niña de ella. Sí. Que iba a cumplir un año. Es una sobrina. Y yo no sabía que iba a ser la payasita. Yo ya traía esto del payasito por mi hermano, el muñeco. Pero el detalle está de que yo cuando empecé con esto del payasito, cuando empezamos con él, yo tenía, iba séptimo, octavo, noveno, tercer ciclo. Luego, vos sabés que a uno de adolescente le da pena que le digan el payaso. Así que me hice el mariachi, o sea, el mareado, ahí iba. Y de continué eso. Luego estudié lo que es electrónica, técnico en electrónica. Es mi oficio original. Estuve trabajando en muchos lugares. Pero luego retomé nuevamente este arte, porque este es un arte. Y nosotros, déjeme decirle, amigo, que nos está viendo a través del canal allí. Ey, nosotros hacemos la diferencia. Yo sé que hay otros también, pero son pocos. Que nuestro show es 100% basado en el respeto. No ridiculizamos a nadie. Hay unos que te hablan, ey, qué paseo, mirá, le siguen los mosquitos. No, hombre, aquel día había un colega así, mira, enfrente. Estaba yo de payasito, había un colega así. Y no le fueron a pegar, pues. De verdad. Unos tipos musculosos, ¿no? Hombre, yo, ¿qué podía ser yo? Y dijo, ey, los mosquitos te hacían, tal, por favor. Y nosotros ya no sé, nosotros hacemos eso. Entonces, allí está la diferencia con muy acaso y maicita. O maicita y muy acaso, como querás. Ok, me parece. Entonces, para las personas que van a ver el video, familia, pueden darle like. Igual, suscríbanse, busquen el canal de ellos. Acá, en el video, lo mencionaron. Y sobre todo, para fiestas, 15 años, cumpleaños, igual, si quieren... Menos velorios, menos velorios, ahí estamos. Baby Chau, revelación de ejemplo. Ah, los Baby Chau, sí, eso es importante. Ahí está. Ok, bueno, familia, donde quiera que estén, acuérdense que el mayor tesoro que tenemos es la salud y la familia. Sí. Amén, así sea. Excelente. Así que, familia, de verdad, donde quiera que estén, bendiciones, el apoyo para todos ellos, igual. Ya saben, para cualquier fiesta, ya dio su número de WhatsApp y están a la orden. Pueden llamar, pueden cotizar, sin ningún problema, ningún compromiso. Que igual se les va a atender. ¿Les parece? Sí, muy bien. Y también agradecerles. Dale like. Por esta entrevista. Suscríbanse también a este canal. Y muchas gracias. No, gracias a ustedes. Dale like al video y compartilo. Ahí estamos. Bendiciones para todos. Igual, bendiciones para todos, familia. Gracias a ustedes por su tiempo. A ustedes, sí. Gracias.